Tienes muchas razones para ser parte de la Universidad Mundo Maya, sistema flexible que te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo, becas por buen promedio o por destacar en actividades deportivas, culturales y artísticas, gran variedad de licenciaturas, maestrías y doctorados, convenios con instituciones públicas y privadas para realizar tu servicio social, inmejorables instalaciones y varios campus a tu alcance. ¿Quieres más razones? ¿Qué esperas? Ven y únete a la Universidad Mundo Maya. Universidad Mundo Maya. Principio de grandeza.